¿Dónde está nuestro error? Sin solución. ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? ¡Nadie, nadie, nadie puede cambiar! ¡Cinco, tres! ¡Cinco, tres! ¡Cuatro, cinco, seis! Marco y Marco no hay nadie, no puedo más. La soledad, en esta noche es mala compañera. De hecho quiere sentir tu peso y hace desesperar. ¡Loco! ¡Ay, por besar tus labios! ¡Ay, sin que quedes nada por dentro de mí, diciéndomelo todo! Yo, no te perdonaré, no te perdonaré. Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. ¡Un, dos, tres! Gracias.